Yo le digo, este texto a mí me habla de una puerta abierta, pero me habla también de una puerta que se cierra y que va a llegar el momento que la puerta se cierra. Y dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Hermano, y la puerta a todos se nos va a cerrar. Sí, señor. ¿Cómo así, hermano Jairo? No, a todos un día se nos va a cerrar la puerta porque el señor se va a levantar y va a cerrar la puerta. ¿Sabe cuál va a ser la diferencia? Decir, cuando la cierre, ¿estaremos adentro o si vamos a estar afuera? Esa va a ser la diferencia. Mire, eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque aquí la parte grave es que dice, dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, dice, y estando fuera. Escúcheme eso. Estando fuera, empecéis a llamar a la puerta. Mi hermano, ahí es el problema. El problema no es que se quedó adentro. No, ya está adentro. No hay ningún problema para usted. Pero, ¿sabe dónde está el problema? Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, el problema es si usted se quedó afuera. Entonces, por eso le decía lo anterior, verso 24. Por eso le decía, esfuércese a entrar por la puerta angosta. Esfuércese a entrar por la puerta angosta. Mi hermano, es que usted dice, ay hermano Jairo, es que yo quiero, pero es que hay cosas que tengo que sacrificar. Las tiene que sacrificar. Hermano, esto, yo no puedo decirte que el seguir a Dios no te vaya a costar, te va a costar. Hay quienes predican ese evangelio fácil, de que esto no cuesta, de que esto es sencillo, de que yo simplemente dejaré. Y algunos dicen, me han dicho, incluso escuchaba un predicador esta semana, este fin de semana, y me quedé como muy reflexivo, escuchando la palabra. Porque él decía que no hay que hacer ningún esfuerzo. Y él, y estaba predicando, predicándole a la juventud, y le decía, hermano Jóvenes, ustedes no tienen que hacer ningún esfuerzo. Y yo me quedaba escuchando el mensaje, y de hecho, que él estaba, tratando de darle una aplicación. Pero yo creo que a veces tenemos que, que enseñar un poquito, un poquito mejor. Mi hermano, porque si, si, el señor, como es que el señor dice, fuércesen a entrar por la puerta angosta, y ahora yo les digo que no tienen que esforzarse. No, se tiene que esforzar. Bueno, vea, para vivir en santidad, se tiene que esforzar. Para servirle a Dios, se tiene que esforzar. Porque si usted se queda acostado en la cama. Mi hermano, si yo me quedo acostado, y le digo, bueno, señor, levánteme, bañeme, vístame, y luego lléveme, y póngame en el devocional. Yo no voy a hacer ningún esfuerzo. Yo necesito es que usted, a ver, señor. Bueno, vea, se me van a llegar las 10 de la mañana acostado en esa cama, y no me levanto. El señor, por eso dice, esfuércese a entrar por la puerta angosta. Hermano, y ese esforzarse, es que usted va a levantar algo, y usted dice esto, esto es muy pesado. Hermano, y en otras condiciones, usted dice, yo no lo levanto. A veces, aquí hay una escalera, y a veces yo necesito subir, o necesito bajar algo. Y a veces hay cosas que yo digo, voy a sorprender a mi esposa. Voy a hacer algún cambio aquí en la casa, y entonces voy, y entonces traigo mueble, o bajo mueble, cambio, cambio de lugar las cosas. Y hermano, hay cosas que yo las hago. Vea, un día, aquí subiendo la escalera, casi, por eso cuando yo les digo, que uno no puede garantizar, garantizar la vida. No puede garantizar que mañana voy a estar vivo. Venía subiendo el mueble, venía con un mueble muy pesado, muy grande, el sitio es angosto, y yo no sé cómo llegué, y traía ese mueble, y lo traía cargado, pero aquí hay una pared. Y cuando subí, me golpeé, o sea, golpeé con el mueble la pared, porque no venía viendo, y el mueble era muy grande. Hermano, y pegó contra la pared, y reboté yo hacia las escaleras. Hermano, y yo no venía agarrándome de nada, del mueble. ¿Qué me tocó que hacer? Hermano, soltar el mueble, tiré el mueble. Ese mueble apenas traqueó por ahí, que se dañaría. Pero me tocó, hermano, soltar el mueble, que se dañara. Si se daña, gracias a Dios no se dañó. Pero que se dañara. Pero yo no, imagínense, yo me golpeé acá, o sea, golpeé con el mueble, y eso me mandó hacia atrás. Y yo me iba a ir, y allá están en las escaleras, y me esperaban las escaleras ahí. Y uno irse de para atrás, golpeé, tiré el mueble, lo solté, automáticamente lo solté, y me agarré. Y ahí quedé, hermano, que le daba gracias a Dios que no me ha matado. Sí, hermano, pero uno muchas veces, vuelvo y le digo, el esforzarme, ¿qué es? Entonces, hermano, que aunque yo no podía, y mi esposa después vino, y ella no sabía que yo lo que había hecho, hermano, hasta me había costado la vida. Pero ¿sabe qué uno lo hace? ¿Por qué? Porque hay una razón de por medio, ¿cierto? Hay alguien a quien yo quiero agradar, y de pronto yo hubiera podido tratar de alzar el mueble. Dice, esto está muy pesado. No, yo, de pronto me pasa algo en las escaleras. No, pero cuando usted tiene una motivación, cuando hay algo que lo motiva, mi hermano, usted saca fuerzas de donde no las tiene. Hermano, y eso es lo que está diciendo el Señor. Esfuércese. Algunos tratan de agarrar el evangelio, déjenme decirle, tratan de agarrar el evangelio, no, con una manito por allí. Ay, esto está muy pesado. Yo no puedo. Ay, yo no. No, no, no. No, ay, hermano, yo traté de levantarlo, pero uy, ay, cómo me dolió el brazo. Yo no puedo. ¿Ah? Eso es lo que dice el Señor. Ahí es donde usted se tiene que esforzar. Y entonces, no puedo. Y a veces, y a usted le ha pasado, usted trata de levantar algo. Esto está pesado y no. Y vea, algunas veces, uno hasta está descalzo. Yo a veces dejo mis zapatos y ando en medias y estoy en medias. Y a veces tengo que alzar algo muy pesado y digo, no, y voy y me pongo los zapatos. Con los zapatos quedo más firme. Mi hermano, pero hay que levantarlo. Y yo le digo en esta mañana, el Señor dice, esfuércese a entrar por la puerta angosta. No diga, pero es que esto está muy estrecho. No, no diga, ay, pero es que, pero es que yo cómo voy a entrar. Pero es que yo no puedo. No, dice el Señor. A ver, a ver, saque fuerzas allá de la debilidad. Esfuércese. ¿Sabe por qué? Porque hay algo de por medio que es la salvación de tu alma. Hermano, es la salvación de tu alma.